Lamentablemente hubo, para mí fue un uso político de una situación en la cual quien es el candidato claramente quiso frenar nuestra iniciativa de hacer esta fiesta, bueno, es el Ministro de Seguridad, entonces nos puso condiciones que eran inaplicables, como la requisa sacarle los cuchillos a quienes participan en una fiesta gaucha, digamos, el gaucho en su atuendo tiene el cuchillo, y había puesto una serie de condiciones. ¿Qué fiesta era? En el marco del Día de la Tradición era un evento de destrezas criollas, que es absolutamente familiar, nunca hubo problemas en la localidad, pero nos querían poner 30 adicionales de la policía, que eso cuesta muchísima plata. Bueno, nos puso en un lugar muy incómodo, en el que finalmente decidimos no hacerla, pero por eso nosotros la vinculamos con las acciones que estamos haciendo como pueblo, primero también para generar cosas para la propia comunidad, y trabajo también para la propia comunidad, nosotros tenemos muchos que hacen comida, productos, y después también, yo qué sé, los pueblos vecinos y el turismo. Bueno, esto lamentablemente se abortó, decidimos no hacerlo, para no caer en esta especulación política, entendemos que ahora el domingo se resuelve esto, y ya vamos a volver a normalidad. Con relación a la fiesta de la fiesta fina, sí, la decisión está de hacerla, es el fin de semana del 7, 8 y 9 de enero, y ya estamos trabajando para tener la fiesta que nos merecemos. La primera del calendario de fiestas acá en la zona, ¿ya hay algunos números, algún atractivo en particular? No, no, por ahora no tenemos los números cerrados, sí sabemos por dónde queremos ir, pero básicamente lo que queremos es recuperar el espíritu que fue el origen de la fiesta, que tenía que ver con poner en un gran lugar a lo que es la producción y todo lo rico que tenemos nosotros como comunidad en lo que es producción de productos agropecores y su transformación, su manufactura. Así que eso va a tener una centralidad importante, y después vamos a hacer las actividades que hacemos normalmente, y después, bueno, estamos buscando números de relieve, números importantes para también terminar de darle fuerza.